Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, esta tarde vamos a estar hablando, trabajando un poquito con lo que es SURCUT. Esto con la finalidad, pues como mencionaba la invitación, de pues concientizar a nuestros estudiantes de la honestidad académica, ¿no? SURCUT es una aplicación, es una herramienta que nosotros podemos tener y contar con ella precisamente para, este, déjame cerrar la ventana porque creo que se mete mucho a los perros. Ya, este, con la finalidad de que pues ellos estén conscientes de esta parte de honestidad académica. SURCUT más que hablar o decir que es una herramienta antiplagio, es una herramienta que está enfocada a detectar semejanzas, semejanzas entre documentos que vamos entregando, ¿no? Realmente, URCUT no nos va a decir, bueno, aquí hubo un plagio o aquí no, sino nos va a dar semejanzas que hay entre actividades que se entregan a través de Brightspace. URCUT, les comentaba, es una herramienta externa a Brightspace, sin embargo, nosotros tenemos la facilidad de ingresar a ella a través de Brightspace, es una herramienta de costo, no es tan fácil tenerla de manera libre, pero a través de Brightspace nosotros tenemos acceso a URCUT. aquí solamente un comentario, los documentos que nosotros vamos a poder hacer comparación entre ellos dentro de Brightspace son aquellos documentos que se entregan a través de asignaciones de Brightspace, es decir, de actividades, de actividades de Brightspace y no exámenes, no documentos que se entreguen en un foro, no documentos que se entreguen en otro medio externo, no, entonces todo tiene que ser a través de Brightspace, entonces, pues bien, les comentaba que estamos hablando de una herramienta de detección de semejanzas, más que de una herramienta de artiplaje, no, y como les comentaba, es solamente a través de la herramienta de asignaciones o actividades de Brightspace, donde nosotros vamos a poder tener esos documentos como fuente que serán comparados. ¿Con qué se comparan? Ahorita les voy a decir. Se comparan con diferentes fuentes de consulta, llámese por internet, publicaciones electrónicas, libros, artículos o trabajos de otros estudiantes, es decir, mis estudiantes entregan su actividad dentro de Brightspace y Brightspace se encarga de buscar semejanzas que haya dentro de todo lo que es el internet, específicamente también en publicaciones electrónicas y, sobre todo, pues, este, que es como que el primer paso, en trabajos de otros estudiantes, este, dentro de mi clase, fuera de mi clase y dentro de todo lo que es el ambiente de Brightspace. Entonces, el único medio por el cual Urkut, como les decía, va a trabajar es a través de la herramienta de asignaciones. No puedo hacer comparación, lo que reitero, ni de cuestionarios, ni de documentos entregados a lo mejor en un foro, ni documentos entregados a través de correo, no, aunque sea a través de mensajes de Brightspace, no, únicamente a través de la herramienta de asignaciones. Esta es una pantalla general, ahorita la ven muy chiquita, pero ahorita vamos a entrar. Una pantalla general de lo que nos muestra la interfaz de Urkut. Urkut nos da, previamente, una vista general del documento que está analizando. Yo tengo la posibilidad de descargar el resultado del análisis a través de un reporte, yo como profesora. Y si yo quiero, pues bueno, lo puedo compartir con los alumnos. ¿Qué es lo que me va a identificar? En esencia, esta primera interfaz que nos muestra Urkut nos da como un tipo tablero de control, ¿no? En el que yo veo la vista general y voy identificando las posibles semejanzas que pueda haber. De esta manera, yo puedo bajar y ver a detalle lo que visualmente puedo ver, o sea, por eso comentaba que es como un tablero, una forma gráfica de identificar cómo se están dando esas semejanzas. Y posteriormente ya voy a ir bajando como a los niveles de particularidad, ¿no? Como a niveles ya de ver el detalle. Entonces ya me va mostrando, por ejemplo, aquí dice, hay tres coincidencias encontradas. Y puedo ir al documento que me enviaron a mis estudiantes y empezar a checar, bueno, dónde se encontraron esas semejanzas, ¿no? Aquí también, de manera simila, de manera también término de barra, ya que me encontró varias semejanzas, me puedo dar cuenta qué porcentaje de semejanzas voy encontrando. Y así ya me puedo ir al documento en específico y al reporte en donde me va a dar la información de dónde, de dónde es la semejanza. Si es de un sitio de internet, si la encontró dentro de un libro electrónico o si las semejanzas son de otras entregas de los mismos compañeros, ya sea de clase, de otra clase o de semestres pasados, todo lo que esté residente en Brightspace. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, por favor, con Brightspace. Nos vamos a su curso, el que ustedes quieran, un curso pasado, el que estén manejando ahorita, de preferencia que sea donde ustedes tengan entregas de actividades para que podamos hacer pues como un ejercicio, ¿no? De cómo identificar. Ya estamos ahí, ya estamos súper preparados ya para empezar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí respecto así de manera general de lo que es Urkut? ¿No? Ok. Entonces, nos vamos dentro de el curso que estamos en Brightspace. Nos vamos, por favor, a evaluación. Y en evaluación vamos a encontrar un iconito de mundito que dice Urkut. Aquí seguramente ustedes ven todas las actividades que ustedes tienen dentro de ese curso. Ahí les muestra todas las actividades que ustedes tienen dentro de ese curso. Hay actividades que se pueden estar recibiendo, pero no se está haciendo ningún detalle, ¿no? Incluso ahorita deben de estarles cargando un cuadrito como este donde se están mostrando las actividades que ustedes tienen en su curso. Tengo esta tablita donde dice, por ejemplo, cantidad de documentos enviados. Ustedes, si ya tienen documentos enviados en las actividades que se les están desplegando, pues ahí les debe de aparecer los documentos que se han enviado. La cantidad de documentos analizados, como ahorita pues ustedes no tienen activado nada, pues no les va a aparecer, les va a aparecer en cero. Por ejemplo, esta que tengo de prueba de rúbricas es una actividad que ni siquiera tiene documentos enviados y pues mucho menos analizados, ¿no? La última actualización que se realizó de esta entrega, ¿sí? Porque yo puedo tener documentos que me han entregado, pero que no han sido analizados. Entonces, la última actualización que se hizo. Fecha de vencimiento, cuando nosotros tenemos fecha de vencimiento en nuestras actividades de entrega, también nos la pone ahí, es como un resumen. Y luego viene, dice, cuenta del receptor. Esta son, es la cuenta de ustedes, pero es una cuenta que a través de Brightspace se abre. En Urku, realmente como que tener acceso a ella como tal no lo tenemos, pero es como un enlace que se tiene de manera interna entre Brightspace y Urku. Y luego viene la columna de activar, desactivar la herramienta de detección de plagio. Si tienen actividades de entrega, no le pongan ahorita a todas, ¿eh? Porque si no, se nos va a quedar allí y no vamos a poder ver nada. Aquí la recomendación. ¿En qué momento voy a activar esta herramienta Urku? Esta herramienta Urku, pues la recomendación no es activarla todo el tiempo, ¿no? Y que tareas que me entreguen, tareas que voy a estar monitoreando, porque nos va a demorar tiempo. Si lo que queremos es buscar esa semejanza, nos va a demorar tiempo. Entonces, muchas veces los resultados no los tenemos de inmediato, sino si se toma su tiempo, no sé, media hora, una hora, en estar haciendo el proceso. Entonces, no es de inmediato. Ahora, cada que ustedes hagan una comparativa, pues va a ser una comparativa de cada una de esas actividades que ustedes están entregando, pues con el mundo que ya les comenté. Entonces, aquí la recomendación es, ¿en qué momento voy a activar yo esta herramienta de detección de semejanzas? Pues en el momento a lo mejor que valga la pena, ¿no? A lo mejor es, no sé, un ensayo que les dejé, un estudio de caso, un análisis, algo en que realmente me interesa que no haya copias, que no hayan buscado o resuelto el caso porque lo encontraron en internet. Entonces, aquí sería oportuno realizarlo. Luego dice, mostrar informe de similitud a los estudiantes. Si yo activo esta casilla es porque estoy dando la oportunidad que ese reporte que me va a dar Urkut también lo conozcan mis estudiantes, ¿no? La recomendación es que, bueno, si vamos a estar probando una o si vamos a estar buscando semejanzas, pues no inquietarlos de entrada y dejar que Urkut haga su trabajo. Una vez que tengamos ya el reporte, nosotros podemos compartirlo ya de forma independiente con los estudiantes. Entonces, si yo lo activo desde aquí, todas las actividades a todos les va a mandar el reporte. En cambio, si yo no lo activo, yo puedo tener la oportunidad de bajar un reporte en específico de alguno de mis estudiantes que me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, para que no se llenen ahí de documentos y documentos. Entonces, bueno, aquí tengo la cantidad de, bueno, me voy a ir a alguna actividad de las que ya tengo revisadas. Por ejemplo, yo tengo cantidad de documentos analizados. Aquí me enviaron, por ejemplo, nueve actividades y tengo seis actividades que ya fueron revisadas. Y tengo todas estas activadas. Yo las puedo activar, pues les comentaba, las veces que ustedes quieran. Ya tengo aquí tres actividades enviadas y tres actividades que fueron revisadas. Si ya fueron revisadas, yo ya aquí les activé para no estar esperando el momento, les decía, porque si tarda un poquito en que me arroje ya resultados. Les voy a mostrar algunos resultados de lo que tengo como análisis de esta actividad. Para poderlo ver, ya una vez que me reportó que ya se terminó el análisis, si yo le acabo de activar el que quiero el análisis, me va a dejar ahí una nota que dice en proceso. Y ahí me va a estar indicando que está en proceso hasta que realmente me libere resultados. Le voy a dar clic, por ejemplo, en esta actividad. ¿Ok? Y aquí ya tengo mi actividad. Esta actividad es de tipo de asignaciones individuales grupales. No tengo ninguna otra actividad donde pueda recibirlo, ¿no? Sin embargo, si yo digo, no, solamente quiero que me filtres las que están definidas como en grupo o en equipo o individuales. En este caso la voy a dejar así como todos. La asignación se llama actividad 2 y, bueno, no tengo ningún filtro, ¿no? En este caso yo tengo filtros de sección cuando yo defino secciones dentro de Bright Space, pero aquí en este caso pues no vamos a estar trabajando sobre ello. El estado del envío del buzón, esto es, los que fueron enviados, rechazados, procesados, analizados o con error. Yo puedo tener, una vez que se hace el análisis, yo puedo tener archivos con error que me va a reportar Urkut. No porque el archivo como tal tenga error, sino que al momento de hacer la corrida, por alguna razón, Urkut no pudo llevar a cabo el análisis. Entonces ahí me va a estar reportando un error, ¿no? Y me va a decir, bueno, la causa por la cual no pudo. Bien importante, los archivos que yo puedo analizar solamente son archivos tipo PDF. Creo que me pasó la lámina esta. No, no. Los archivos que yo puedo analizar básicamente son archivos PDF y Word. No puedo analizar archivos Excel, PowerPoint, no. Todo me lo tendría que estar entregando en archivos PDF o archivo Word, ¿ok? Una vez que ya se analiza, que ya se analiza, bueno, me va a dar el reportado de los archivos que ya se han realizado. Cuando está trabajando todavía y yo estoy en espera del proceso, pues me reporta que son archivos en estado de proceso o rechazados porque no pudo hacer una comparativa. No es tal cual como error, pero puede ser que no esté reconociendo el archivo. Puede ser que a lo mejor me entregaron un archivo Excel y no lo pudo hacer. O simplemente nada más los archivos que han sido enviados y que no tiene ningún estado de los cuatro que tenemos aquí presentes. Entonces, esto es si yo quiero hacer ese filtro, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, ya actividades analizadas. Dentro de las actividades analizadas, bueno, mi actividad se llama retero a actividad Word.2 y le entrego a mi alumno 5, ¿ok? Le voy a dar mostrar a detalle. Al darle mostrar a detalle, simplemente me va a dar el detalle de este alumno 5, de este documento que entró. Me dice que hay 98.85% de similitud. Ojo, cuando nosotros vamos a ver esta similitud, pues a lo mejor nos asustamos, ¿no? Y, ay, 98.85% este chamaco se copió, ¿no? ¿A quién le copió? Aquí nosotros tenemos que discriminar qué es lo que realmente es semejanza y qué es correcta y qué es lo que no. Por ejemplo, si yo les estoy dando un documento de estudio de caso, vamos a suponer, ¿no? Les estoy dando el estudio de caso para cinco estudiantes y el mismo caso. Y otros cinco, el mismo caso, tres, lo que sea. Entonces, si cinco personas tienen el mismo caso y en el documento que me van a subir viene toda la descripción del caso, pues es obvio que va a haber semejanzas, ¿no? Entonces, esas semejanzas también me las va a detectar un CUT. Entonces, ahí yo tengo que discriminar hasta qué punto realmente son semejanzas válidas, por así decirlo, y hasta qué punto si realmente hay una copia de algún otro lado. Entonces, por ejemplo, ya tengo este que me entregó este alumno y me voy a ir a revisar su detalle para ver, ya mi reporto que está analizado, que hay un 98.85 para semejanza y voy a ver, pues, de qué se trata, ¿no? Entonces, doy clic sobre la actividad y le voy a dar ver informe. Voy a esperar a que me dé el resultado. Y miren, ya entramos a la interfaz que les mostré de Urkut. En este como tipo tablero general me da un primer reporte de ver qué fue lo que pasó con este alumno, con esa actividad que me entregó. La actividad que me entregó es Tarea 3.2 y me lo entregó en un archivo PDF. Las semejanzas, pues, aquí en forma de bloques las estoy viendo, ¿no? Son muchísimas. Aquí me reporta dos coincidencias, que son las que me está describiendo acá arriba, de alta similitud de contenido, ¿ok? Advertencias por uso inusual de caracteres. Bueno, no me está reportando. Y me reporta que en la primera hoja yo tengo un índice de similitud del 99 y en la segunda hoja un 77 promedio, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Voy a ver, pues, qué es lo que está pasando con este estudiante. Yo lo que quiero saber es, pues, ¿de dónde obtuvo esto? Entonces, me puedo ir, por ejemplo, a los bloques grandes y dar clic y me va a dar como un tipo de información general dentro de las mismas etiquetas que me despliega, ¿no? Entonces, aquí está todo el texto, todo el texto que está incluido en su documento. Y me está diciendo, mira, hay una semejanza. Recuerden que el de nosotros, el que nos entregó, es 3.2 PDF. Y aquí me está diciendo que hay una semejanza con algo que está dentro de Bright Space, Universidad Iberoamericana, con la tarea 3 PDF. Entonces, pues, algo está pasando. Y además me dice que hay además tres fuentes alternas adicionales que tienen esa misma información. Yo puedo aquí ver los detalles, pero primero vamos a terminar de ver todo el panorama del tablero general. Entonces, lo mismo, me voy a la segunda hoja y lo mismo. Y aquí me dicen, ¿sabes qué? La semejanza más grande está con Wikipedia, ¿no? Entonces, y además hay otras fuertes alternativas de donde lo pudo también haber obtenido, ¿no? Porque ya saben, a lo mejor vamos a consultar un blog de X persona, pero esa persona hizo referencia de Wikipedia, ¿no? Entonces, pues, ahí ya me está reportando Bright Space. Bueno, encontré la semejanza con Wikipedia, pero también hay semejanza en otros dos blogs que también de alguna manera en algún momento copiaron con Wikipedia, ¿no? Entonces, ahí pueden ser diferentes alternativas porque yo le puedo decir a mi alumno, oye, ¿copiaste esto de Wikipedia? Aquí me está diciendo Urkut que lo copiaste de Wikipedia. No, yo nunca uso Wikipedia, ¿no? No, pero sí se fue al blog de no sé quién, en donde sí usan Wikipedia, ¿no? Entonces, aquí Bright Space nos está dando alternativas, ¿no? Entonces, esto es de manera general. Después me puedo ir en específico que me diga, por ejemplo, las similitudes. Y en las similitudes, me voy a regresar porque creo que me fue muy rápido. En las similitudes, ya puedo ver ya más a detalle. Yo les decía, acá lo voy a ver en forma general, ya me está dando un informe, pero ya me puedo ir a verlo ya de forma específica, ¿no? Me voy a ir de forma en específica y aquí ya voy a ir a ver el detalle. ¿Qué es lo que tenemos? Las coincidencias. Por un lado, tengo el documento, ¿ok? El documento que me fueron entregados y a partir de aquí voy encontrando las semejanzas que hay con otra fuente. Me voy a ir hacia abajo. Esta es la fuente, la otra fuente. La segunda es la otra fuente. Recuerden que nos decía que estaba con tarea 3. Entonces, esta es la otra fuente. Este es el documento que me entregaron. Esta es la otra fuente. Simplemente hay diferencias entre determinadas palabras, ¿sí? Entonces, son dos alumnos que seguramente a lo mejor se copiaron. Y este de acá o este de acá cambiaron palabras, pero básicamente fue lo mismo, ¿no? Esto lo hice adrede, ¿no? Como para que de manera de ejemplo se vieran las semejanzas y como las expresa Bright Space, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver las semejanzas y si sigo, pues voy a ver cuál es el documento. Ya habíamos visto que este era de tarea 3 y voy a ver las otras fuentes alternativas, ¿ok? Entonces, le voy a decir que me deje ver. Tengo la de primer nivel, que me deje ver la siguiente. Entonces, aquí tengo que es de es.linkpang, no sé qué. Y tengo igualmente la siguiente. Aquí son semejanzas de ese mismo texto, pero que también está en otro lado. O sea, la principal fue de Wikipedia, pero también estoy encontrando similitud en nuestra otra página. Voy a darle clic. Ahora le voy a decir, bueno, que quiero el nivel 4. A ver qué, un nivel más allá, ¿no? De dónde tengo. Y bueno, aquí sí es directamente en Wikipedia. Son dos páginas distintas y además que internamente tuvieron una copia ahí entre entrega de actividades a diferentes alumnitos, ¿no? Me puedo ir específicamente a las fuentes, a la pestaña de fuentes. Y aquí tengo ya las fuentes de dónde pudo haber sido esa copia, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar diferentes, aquí está, por ejemplo, que es de es.m.wikipedia y me da los diferentes porcentajes que yo pude haber encontrado de semejanzas como una fuente primaria de similitud. Y me puedo ir en la siguiente hoja en donde yo puedo encontrar, si recuerdan, son dos hojas las que me entregaron. Si yo quiero ver el documento completo, bueno, aquí está el documento completo que me entregó mi alumno y puedo checar, bueno, son efectivamente dos hojas, pero dos hojas en donde hay una total de, de, este, de, ¿cómo se llama? De, este, de similitud. Aquí me dice, por ejemplo, citas y paréntesis. Yo no estoy discriminando aquí las citas y paréntesis, sino yo puedo aquí, no, no tengo en este documento, pero puedo decirle que me muestre las citas y paréntesis. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si me están citando, yo podría estar incurriendo diciendo, este, pues hubo una semejanza, ¿no? ¿De dónde? Pero realmente lo que me están poniendo ahí a lo mejor son citas, bibliografía o, este, no saben citar y nada más lo ponen entre paréntesis. Entonces, que me resalte Bright Space, el momento en que están utilizando citas y todo para que yo discrimine. Entonces, Urkut me va a dar mucha idea y mucha ayuda en cuanto a encontrar semejanzas, pero quien realmente va a determinar si hubo plagio o hubo una deshonestidad académica, pues soy yo, ¿no? Al analizar también, por eso es lo que les digo, tampoco vamos a pasar todos los documentos que nos entreguen a la herramienta porque nos vamos a duplicar mucho más el trabajo, ¿no? De estar buscando, bueno, sí encontré semejanzas, pero ver en dónde o lo que sea. O si lo queremos, dejarlo correr y solamente irnos sobre aquellos documentos o entregas que realmente consideremos, no, 99% de semejanzas, pues no, realmente ahí sí hubo, por supuesto, que copia, ¿no? Y sobre todo la naturaleza del trabajo que nos están entregando. Si yo repito, estoy dando toda la descripción de un caso, pues a lo mejor ahí ya sé que el 20% del documento va a ser semejante, ¿no? Y si me reporta Bright Space un 20, un 25% de semejanza, digo, bueno, pues está bien, ¿no? Pero si me reporta un 50, un 60, bueno, pues no, ya no estuvo tan bien, ¿no? O les estoy compartiendo, por ejemplo, un formato de, no sé, de bitácora de prácticas o algo así, pues sí va a haber mucha semejanza, ¿no? Incluso puede haber hasta a lo mejor un 50% de semejanza porque es un formato, pero el formato pues también debe de estar lleno. Entonces a lo mejor yo, a mi juicio, profesora, considero que puede haber, porque es un formato, unas semejanzas del 30, del 40%. Si Bright me reporta un 60, un 70, pues algo está pasando, entonces ahí sí puedo poner foquito rojo en esos documentos. Entonces ahí es como que el ver de qué manera yo voy a estar utilizando eso. Voy a regresar al análisis y me voy a encontrar, por ejemplo, otra ruta, como que tiene varias rutas como para llegar a lo mismo, ¿no? Ver el documento completo, llego a través de aquí también, me regreso al documento de análisis, esta parte es informativa, si quiero ver los detalles del envío. Lo puedo descargar si quiero el envío, aunque pues no tiene mucho caso que yo lo descargue aquí, si yo lo puedo descargar desde Brightspace. Y el reporte, el reporte yo lo puedo bajar, yo puedo bajar, que encontré, que ya detecté, que sí hubo personitas ahí que tuvieron una falta académica, pues entonces yo puedo guardarlo, guardo mi documento y puedo ver, puedo ver dónde está. Ahora, a ver si ya descargó, déjenme ver si ya descargó, este, oye, no, o sea, no es, ay, creo que no sé cuál es, el programa, a ver, déjenme poner por qué, creo que ni me pregunto dónde, a ver, voy a poner, lo voy a descargar nuevamente, que ya no sé dónde quedó. Ah, sí quedan descargas, original, aquí está, ya, ya lo encontré, ya no lo voy a descargar otra vez. Aquí está. Ay, perdón, ya abrí otra cosa. Aquí está, y aquí está el reporte, y nos da prácticamente lo mismo que nosotros estuvimos viendo en línea, ¿no? El análisis del documento, qué documento, o sea, como la evidencia, las pruebas de que hubo esas semejanzas. Y me da todo el extracto de cada una de las hojas, esta es por hoja, cada una de las hojas, y en dónde encontró las semejanzas, con qué link, con qué referencia encontró esas semejanzas. Me da las semejanzas, por ejemplo, aquí me dice cuántas palabras fueron semejantes, o más bien diferentes, porque esto tiene realmente una cantidad de semejanzas que, bueno. Entonces, esta es la forma muy sencilla, pero, pues, nos puede apoyar mucho también dentro de Brightspace, para que nosotros podamos, este, pues, trabajar con los chicos sobre precisamente esta parte de la honestidad, ¿no? De que contamos con herramientas para poderlo detectar, y, bueno, no es amenaza, ¿no? Sino que simple y sencillamente que, pues, tengan cuidado en esta parte que no tiene ningún sentido, si realmente nosotros, este, en algún momento, ¿no? Por ahí, este, dicen que es lo, sentirse vigilado es como que lo más, ¿no? No, no, no es lo más adecuado, pero, bueno, hay veces que a los chicos se les hace muy fácil, pero que ellos identifiquen que realmente se tiene con que, este, detectar esto, ¿no? Entonces, de manera, voy a volver a repetir, por ejemplo, otra, otra actividad. Aquí, bueno, aquí está el, la entrega de varios de mis, de mis alumnos, según, de mis alumnos ficticios, porque son alumnos ficticios, dentro de esta actividad. Me voy a ir a buscar, por ejemplo, otra actividad. Me voy a ir a buscar otra actividad, nada más que cargué. Ahí está. Entonces, por ejemplo, me voy a ir, ya cargué la primera que tenía de entregas. Cargué la primera o la segunda, no me acuerdo, creo que la segunda. Entonces, me voy a ir a esta primera. Voy a ver si es esta. Ah, sí. Aquí tengo otra. Esta tiene 100% de similitud, 100% de similitud. Entonces, lo mismo, ¿no? Puedo ver, mostrar detalles. Es muy fácil la herramienta en su manejo. Veo el informe. Y como les decía, cuando bajamos el informe, pues, ya tenemos la evidencia de que, pues, sí hubo alguna similitud, ¿no? Por ejemplo, tiene también dos páginas. Me hace el reporte de similitud igual. Yo puedo identificar de uno a otro qué fue lo que quitaron con respecto a la otra fuente. Aquí está la fuente que era la tarea de otro alumnito. Puedo omitir, por ejemplo, esta parte de la cita, si es que no, no le solicité citas, aunque deberíamos, ¿verdad? Y le voy a dar las fuentes alternativas, por ejemplo, de segundo nivel y que me digan, bueno, pues, ¿cuáles son de otro lado donde lo encontraron? Ah, pues, lo encontraron también de este blog. Y me voy a ir, por ejemplo, creo que ya no hay otro nivel. Aquí está el último nivel, que es el tercer nivel. Y puedo ver de dónde, este es el mismo, de dónde lo copiaron, ¿no? Entonces, me voy a las fuentes y quiero ya directamente y aquí tengo la copio de, está exactamente igual que otra actividad que me entregaron dentro de Brightspace y del blog de este que habíamos consultado, ¿no? Entonces, yo puedo estar identificando aquí en las fuentes de dónde provienen cada una de ellas y nuevamente, pues, ver el documento completo, cómo se comportó, todo lo que está iluminado en naranja, pues, es toda la parte que encontré con semejanzas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, creen que les pueda servir de utilidad. Me gustaría escucharlos. Sí, Luis. Yo considero que es una herramienta muy útil para poder checar las similitudes y hacer las puntualidades con los estudiantes. Nada más ahorita aquí en mi curso no me aparece como tal la cantidad de documentos enviados y ya hay varias actividades que han subido los estudiantes. Y me parece que no sé en ese caso cómo se tendría que reportar o cómo estaría la situación para poder hacer uso de la herramienta. Este, una vez que va y le da en Urku no aparece nada. Aparece la tabla, la matriz donde viene la nombre de la carpeta de envíos, cantidad de documentos enviados, cantidad de documentos analizados, pero toda la cantidad de documentos enviados me aparece con el guión. Con el guión. Con el guión. Ajá. Tendríamos que poner en la activación para que entonces nos empezara a detectar las entregas. Sí, o sea, tendríamos que activarla. Ah, ok. Por ejemplo esta, es que no me acuerdo si esta. Sí, ya la activé en una actividad que es la última y me aparece cero y cero. Ya, ya tengo dos actividades. Y aquí activé esta, acabo de activar esta y me aparece uno y uno. ¿Ya se terminó el tiempo de entrega de las actividades? No, es hasta este fin de semana. Es que, bueno, se supone que en teoría debería de estar recibiendo las que y analizando las que van, van entregando. Esta, por ejemplo, la activé y sí me detectó. Por ejemplo, esta no creo que tenga nada, pero sí, en teoría sí le debería de estar una vez que activa. O detectándoselas desde que las genera o desde el momento en que las activa debería de estar. ¿Alguien más hizo la prueba? ¿Alguien más hizo la prueba? Yo todavía no tengo actividades en Brayspace. Justamente estoy tomando cursos para poder hacerlo. No sabría yo decirlo. Ah, ok. Sí, porque me llama la atención que no pueda, Luis, porque sí deberíamos de... Fueran actividades que ya pasaron las fechas, que ya se entregó y que incluso ya a lo mejor lleva a LUE, ¿también tendría que aparecer? También, también tendrían que aparecer, tendrían que aparecer todas. Sí, y aquí en todas las previas me pone cero, cero. Sí, y ya las activó. Ya las activé, pero ahora en lugar del guión me aparece en cero, cero. No, no está detectando. Sí, o sea, no hay ningún elemento analizado, pero... Ahora, ya, ya, ya. No aparece en el proceso. Sí, es que necesita su tiempito, porque a lo mejor son documentos enviados, pero que sí, aunque sí fueron abiertos, pero ya después empieza a ponerlos analizados, pero hasta que terminó el proceso. Sí, yo creo que sí, porque ya ahorita le di clic y ya me apareció como el cuadro de quienes enviaron esas actividades. Ah, entonces sí lo está detectando, sí las está detectando, nada más es que necesita... Por eso decía que sí, como que es tardado, porque necesitan empezar el proceso y sí, ahí como que la interfaz con la aplicación como que sí se tarda un poquito, pero sí, de entrada sí nos deberían de estar apareciendo. De hecho, aquí ando entrando en un curso real para ver, este... A ver, voy a mostrarlo. Aquí está un curso real, bueno, nada más que cargue. Y aquí, por ejemplo, voy a entrar... Este es uno de mis cursos anteriores y que la verdad no, este... Ni siquiera había entrado, ¿no? Desde tiempo atrás. Para ver, hacerlo aquí con ustedes. Entonces, en teoría, sí tarda un poquito. El proceso entre cada uno también tarda. Por ejemplo, aquí tengo esto. Entonces, voy, por ejemplo, a activar... Voy a activar, por ejemplo, esta. Sí, ya me salieron ahora sí, cinco, diez, nueve. Ah, sí. Entonces, activarlo y que se va a pasar. Exacto, sí, como que se toma su tiempito. Aquí me puso también en cero, cero, ya era una vez que lo activé, y yo creo que se va a tardar ahí su tiempito en hacer. Ahí está. Ya la abrí y, pues, ahí está. Trabajando, encargar seguramente todas aquellas entregas que tengo ahí en ese... Ahí está. Ahí que ya las entregó. Por ejemplo, en esta me detectó un error. Me lo rechazó por alguna situación. A lo mejor el formato en que está entregado. Está entregado en un formato JPG. Esta es San Profeso. Casi todas estas actividades están en JPG. Entonces, estas están en proceso. Si le aparece el relojito, es porque está trabajando. Si le aparece esto, es porque no está en el formato adecuado, que puede ser un PDF, un Word. Entonces, ahí empieza. Ahí empieza a trabajar. Y sí se toma su tiempito. Incluso hasta el tiempito en algunas ocasiones de rechazarlo, ¿no? Porque a lo mejor no era el formato adecuado. Bueno. Muchas gracias. Entonces, gracias. ¿Alguien más que nos quiera regalar su opinión, comentarios y creen que les será útil o nada más nos va a hacer perder más el tiempo? Me gustaría escuchar a alguien más. Pues yo creo que es bastante útil. Pero sí, efectivamente, digamos que discriminar los trabajos que requieren esa, digamos, esa búsqueda. O sea, no en todos, ¿no? Sería interminable. Pero sí, yo creo que es bastante útil. Sobre todo que ahora con la facilidad que tienen de entrar al internet y prácticamente dan copiar y pegar y no... No, ni siquiera dan una vista, ¿no? Una leída ni nada, ¿no? Así es. Así es. Y nada más copian y pegan y ya, según ellos ya entregaron, ya tienen todo, ¿no? Y, por ejemplo, tú les recalcas que van a estar, digamos, sus trabajos van a estar expuestos a esta aplicación. Así es. Así es. Sí, se les puede comentar. Y ellos lo saben también desde que entran a la universidad, ¿no? Se les hace saber que hay herramientas antiplagios. Se les habla, pues, obviamente de la deshonestidad académica, la parte del reglamento. Entonces, ellos saben, ¿no? Entonces, a lo mejor nada más hacerles hincapié, ¿no? Ya saben que la deshonestidad es conforme al reglamento. Y, pues, por eso tenemos a nuestra disposición, Urcund, ¿no? Para poder detectar semejanzas. Entonces, pues, mejor ahorrémonos trabajo, tiempo y trabajen como se debe a un chicos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Yo creo que también es importante hacer un primer análisis y que se den cuenta que realmente sí la estamos tomando en cuenta. O sea, porque muchas veces decimos, sí, te la voy a revisar y lo voy a checar, y Urcund, y lo que fuera. Pero si no lo visualizan en clase, van a decir, pues, yo creo que no. Ay, además no se está. Exacto, exacto. ¿Ok? O sea, que creo que sí es importante. Además, es una súper herramienta. Así es. A lo mejor como un primer cáliz para que vean como bien comenta Rebeca. A lo mejor, no sé, este, un trabajo corto, ¿no? Para que también ahí, este, Urcund no se tarde tanto tiempo. Una hoja, algo así. Y entonces que ellos vean realmente si estamos encontrando, no las estamos encontrando las semejanzas, ¿no? Y podérselos hacer saber. Ya posteriormente, pues, en trabajos que ustedes consideren que sí es súper importante en algún proyecto, en un reporte mucho más complejo, pues, entonces, sí, pasarla, ¿no? Para, para considerarlo. Y ya que nos despliegue todo, también ver cuáles vamos a estar revisando, ¿no? Porque ya ven que nos, nos reporta, por ejemplo, este, por ejemplo, aquí que ya analicé. Nos reporta, bueno, pues, este tiene 100%, este 25%, este 30%, pues, entonces, ver cuáles son las que voy a abrir, ¿no? A lo mejor va a haber algunas que ahí estén y tiene caso, pero cómo estén, por supuesto que lo voy a abrir, ¿no? Entonces, ahí ya al correr la herramienta, ya de todas maneras voy a discriminar qué es lo que voy a abrir también, ¿no? Y qué es lo que ya voy a dedicar un poquito más tiempo, más de tiempo de analizar qué semejanzas son, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, no sé si tengan alguna otra duda respecto al manejo de la herramienta, este, si necesitan asesoría posteriormente, ya saben, lo pueden solicitar en la de AMED sin ningún problema. Hay asesorías también en cuanto, no nada más a cuanto urcus, sino entre todas las herramientas, este, continuamente y los bobinas que les ofrecemos, pues, este, semana con semana. Entonces, pues, si no tienen alguna duda, pues, con esto terminamos y, pues, una herramienta muy sencilla, ¿no? De hecho, ya cuando se está uno familiarizado ya un poquito más con Brightspace, pues, ya el empezar a conocer nada más las bondades de las diferentes herramientas ya es mucho más fácil, ¿no? Pues, bueno, pues, les agradezco muchísimo su tiempo y el estar aquí un ratito y conocer una bondad más de Brightspace, ¿sí? Pues, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.